Para mi amiga la vampirita, como no, nos vamos para complacer a mi amigo este Carlitos Texas, el tema se llama y dice así Que vean que el pinche Fori si complace A ver ponla, ponla completito pinche Fori, aquí va Para la telerita de Rebel, el señor de la salsa y también para Discomóvil Michelle Y también para Carlitos Texas, allá en Los Ángeles, California, ahí va Y para mi amiga la vampirita allá en Los Ángeles, California, buenos días Quiero ponerme a beber Quiero ponerme a beber Ahí va A la mujer que mató, mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Un saludo esta mañana para Para el amorcito de Jari Rodríguez El incógnito, aquí va Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa La hermosa que algún día se marchitará Quiero ponerme a beber Un cigarrillo A ver, a ver, a ver Se revisa bien tu comentario No entendí lo que me pusiste en Minerva Salas Juárez No entendí Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor Te juro pronto vas a pagar No estoy triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar Y está para el amor secreto de Jari Rodríguez Aquí va Minerva, por favor Rectifica tu mensaje Porque la neta no lo entendí De verdad Es el humo del cigarrillo que me hace llorar Antes le dice Y está para Jorjito Gómez Para Sonido Ángel Blancas Esta mañana ya unidos A través de Facebook Buenos días Suena y dice Aquí va No estoy triste Es mi llanto No es mi llanto Es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Y esto para el amorcito de Jari Rodríguez Su amor secreto Aquí va Los que algún día se marchitarán Ah, qué bonito tema para Para mi amigo Este Carlitos Texas Que nos pidió ese temita Con mucho cariño Aquí está Vámonos Fondito musical Esta forma tan tuya De hacer el amor Y está allá Al llegar No, no puedo aceptar Que hoy te quiero